Pero Racing va en busca del primer gol de la noche. Acuña, sigue el zurdo, Acuña... ¡Gol! Racing, el zurdo es Acuña, la clavó de derecha en el ángulo. Magnífica respuesta de Acuña. Gana Racing y se mete en la final, esperando por Independiente. Acosta, mientras tanto controla Acuña. Un partido magnífico de Acuña. Aplausos para Acuña, coloca al centro. Lolo, ¡Gol! ¡Gol! Racing, Lolo de cabeza, premio al fútbol. Primero Acuña. Y el centro que viene de Acosta, el cabezazo de De Sábato. ¡Qué pelota tapó el arquero! ¡Saja el rebote! ¡Ahora sí, gol! ¡Gol! ¡Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de la Plata, descuento.